En su libro Números para negocios exitosos, el Dr. Grigori Grabovoy nos enseña las secuencias numéricas que aplicadas en concordancia con las tecnologías para la vida eterna nos garantizan negocios prósperos y con un nivel de rentabilidad creciente de forma constante. En estos términos Grigori Grabovoy define el trabajo como el gasto de la energía física, intelectual y espiritual de una persona en el propósito de la creatividad. El trabajo se define por la fuerza y el rendimiento. Esta secuencia numérica recupera la energía perdida en la ejecución de nuestro trabajo. En el nivel de nuestra conciencia, esta serie restablece nuestra energía para el desarrollo eterno, entendiéndose el desarrollo eterno como la facilidad, alegría, felicidad, dicha, luz, amor y gozo para la vida. Al utilizar esta secuencia numérica, siempre recuperaré la energía para desempeñarme en mi trabajo. Mi creatividad y mi energía física e intelectual aumentarán de manera progresiva y asimismo mi salud física, la que en adelante no se deteriorará a causa del trabajo. Y finalmente, trabajando esta serie como se muestra a continuación, garantizaremos que el trabajo realizado por nosotros en el que gastamos esta energía nos beneficiará a nosotros mismos de manera exponencial, al igual que a quienes nos rodean. Resumiendo, recuperación de la energía para desempeñarse en el trabajo, incremento de la creatividad, incremento de la energía física e intelectual para el trabajo, aumento progresivo de la salud física, no enfermarse a causa del trabajo y energía que trabajará a nuestro favor, para nuestro progreso. Visualizo frente a mí una columna de luz, que es la luz del creador. Esta columna es de una luz muy brillante y es infinita. En ella visualizo los números de la secuencia en color placado, muy resplandecientes y tridimensionales. Los pronuncio dígito a dígito, muchísimo mejor si los puedo cantar, y en los espacios de la secuencia me visualizo radiante, totalmente vital, lleno de energía, de luz, renovado y saludable. Esta secuencia es recomendable escribirla y tenerla visible siempre en el lugar de trabajo, en el computador o laptop y nuestra agenda personal. Incluso imprimirla en papel adhesivo y pegarla en nuestro vaso o pocillo favorito donde tomamos nuestro café en la oficina. Si en nuestro trabajo debemos portar un informe, puedes escribirla en un trozo de tela y coserlo en el interior de tu uniforme de trabajo. Finalmente te recomiendo escribirla sobre tu piel siempre que puedas hacerlo antes de ir al trabajo o incluso en los días en que llegas particularmente exhausto de trabajar. Escríbela sobre tu piel antes de dormir. Verás los efectos de esta secuencia en tu nivel de energía, tu creatividad, tu rendimiento y tus resultados.